¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias por su consignorada de esta situación, que nos dimos en la Terra! después de tantas especulaciones no habíamos de la mañana, acuerdamos con una lista de las cosas de lo que es? ¡Esto de gobierno! ¡De gobierno más! ¡No es solo una lista! ¡Rio! porque mi nombre a falta, mi nombre estaba en la mesa de minas. Pero si me llaman mi casa... No me llaman. No me llaman. Entonces... Entonces, ahora me llaman. Pero me llaman porque te llaman tus knackones. Te llaman tus knackones. Te llaman para mi desligar. Un momento. No viene la cabeza un bocadillo. Difícil. Ok. Ok. Entonces, ahora... Primero, cosa que ha sucedido. Pensé como ha sucedido. En ese momento. Y para que me llaman... Maquizal. Maquizal. Para que me llaman para cuarto mandato. Para que me llaman para tercero mandato. Y para que me llaman para. Fas primero cinco años. Luego, siete años. Y por demás, otros siete años. Portanto, no haya tenido un presidente para toda la vida en Senegal. Mas no decidió cómo haré. Y decidió cómo haría. No lo está contento. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de ese.. De existencia de Maquizal primero? ¿Cuál es una conjuntura política? ¿Cuál es la nueva conjuntura política? ¿Te creer que? ¿Quién se dice que se colocó a hablar hoy en la inauguración, del lanzamiento de la primera pedra? de aquel complexo de casas. ¿Dónde está la Coma? Para mí, hay una nueva mayoría que es el comandante propio. Atena probablemente gastó el interés más en el segundo mandato de CEDEAL. Y dice que para que la Coma tiene suceso y tiene que tener una co-habitación con el gobierno. O sea, si se supone anticipar desde el negocio de Coma, y que la Coma tiene una co-habitación con el gobierno. El comandante de CEDEAL va para el segundo mandato. Y me sorprende un testo de justos de todo, con la importancia de Senegal, de Maquistal, que ha hecho, y también en la situación geopolítica, geostratégica, la importancia de tener un nuevo gobierno en el negocio de Guinea-Bissau y las transformaciones que van a prever como él tiene, en relación a todo lo que tiene recursos naturales y todo, no papel de él, no papel de tal que importancia de un tercero país, que sea el Mali. Tal que contentamiento de Mali para ver el régimen y el gobierno de Guinea-Bissau. Tenía bondad. Bueno, para comenzar a hablar, muy buena noche y también comenzar para agradecer la oportunidad y la confianza, ¿no? Por tener una segunda vez en el programa. Bueno, para comenzar, para hablar para ya, de existencia de Maquistal, entender como es que se tomaba de posición personal. Maquistal impudo para la fuerza y decisión del pueblo senegalés para, de facto, y cumplir, ¿no es? De la misma lucha que hacer para derrumbar Abulayuat de poder. Porque nosotros tenemos como Maquistal, en el momento que yo, que tengo questionado tercero mandato de ex-presidente Abulayuat y dirigido también un movimiento de revolta de propios senegaleses que estaban a contestar aquella decisión de hacer algunas alteraciones en la constitución de la República senegalés. En suma, en el programa pasado hablé como senegalés para brincar que fue todo el cuja, incluso el público senegal, que fue el diamante, que fue el oro, que fue el plata, pero que no se tocó con la ley que está regulada, que no se tocó con el instrumento que está regulada. La sociedad senegalés en ese un vírgula como este, y está costado, ¿no es? Costado caro. Bueno, para ser como llegado el momento que allí, donde hay que decir de la sociedad que se tomó y entendí como y pude tener algunas y me estaba tener algunas discusiones y avanzar para tener un dato, pero teniendo en cuenta aquel que ambiente político que tiene y acha entre aspas porque no accedí, si entra también en la misma futrica con Atara que por ser una estrategia para en la final o hora que pierde la elección que el candidato que le fabrica que le puede disparse, que le puede morir o que le puede manifestar la imposibilidad de avanzar la candidatura y él se calhar puede hablar con la que hay que ir ahí, no es políticamente y desistir de avanzar de eleito então para impossibilidades de quem que e cuide suma candidato canabá então ele não avanza e com tudo estenda em aberto e preciso proceder muito bem truques de maquiçal face a ser agenda política que tem o senegal adaptamento a falar com uma tomada de decisão e foi tarde porque ele disse a todo um povo senegalês é a sufrir e que é uma manifestação popular que tem e na parte de infraestrutura e tem danado manga de infraestrutura que é o próprio e mate na compu a fim de estudo e vem tomar uma decisão bom de lá nota nota com uma questão de existência de fato e quebra cordão que cordão de apoio que cordão de 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 semanduandade de porto junto não é na nossa região e para de facto é levando outro praticar que ele que instrumentalização da própria ditadura na nossa região porque quem que e cabeça de sustentar tudo é movimentação de formalizar ditadura na na que bola na na país e é que é Chágari é lhe que seja o que tem lá costou uma usa na cadeia na desmorona e significa como uma tuba do sistema que acaba ligado aqui né ainda combate só em países que estavam mesmo sufocados con el régimen dictatorial, con el emisión de planta en la libertad, una buena nota como que el... Carrito, Carrito, dichando solo, voy a que Charbel pinto en la línea, para darle un recado, mandar una mensaje privada. Y si alguien habló como, no papel en el quintal, no puedo vivir, no papel en la sala, Charbel mandó una mensaje privada. Esas cuestiones humanitarias. Tal vez, Bocoya, le sigo muy ocupado. Y hay una mujer que en algún momento está en la Italia, en el hospital. El único que sabe que está animado es la música. Me mandó una mensaje para el profesor. Un minuto de una palabra de la música. Le mandé a la mujer, tiene paciencia. Me mandó una mensaje privada. El profesor, inició diez segundos de la música. Me escuchó la voz. Como el que escuchó la música y está animado. En el hospital, nadie pudo animar. Nadie pudo animar en mi mujer, en el hospital, en la Italia. Pero solo la música. Tiene paciencia. El profesor, Eric Daro. Me mandó a Eric Daro también. Pero tengo paciencia, Charbel. Hace unos diez segundos de la música. Me mandé a mi mujer. Si me mandó en mi mujer. No mandalo. Aliás, me mandó el propio número de teléfono de alguien. Alguien que está tomando cuenta de ella, en la Italia, en el hospital. No mandalo. Desculpa, señor. Esa es una cosa muy importante. Porque Charbel y alguien que no montó ya. No mandalo. No mandalo. No mandalo. No mandalo. No mandalo. Participo. No mandalo. Vamos a agradecer que Senegal, no momento, aperta cerco a ser propio presidente, que o Porque ahora que un lobby es noticia de propio presidente de la República de la Comunidad y que ha de emitir segundo mandato en la organización y CDAO, porque en términos de Comunidad tiene dificultades de cohabita con la nueva estructura gubernamental y parlamentaria que Guinea-Bissau tiene en ese momento, no está a ser un bocadillo, un bocadillo, un bocadillo, un bocadillo, un bocadillo, un bocadillo, y cosas que no entienden con más y más feo. Porque no capo de hora, cuando no trata de un asunto de un Estado, por cada Estado, un Estado, Senegal y un Estado, Guinea-Bissau y un Estado. Ahora, no capo de la pregunta, gente está a gobernar para bienestar del pueblo o gente está a gobernar para ser simples caprichos. Porque ahora que nos hablamos de Comunidad, están a sentir Comunidad, no tienen problemas de cohabitación. No, nadie está hablando de Comunidad y tienen problemas de cohabitación. La elección acaba, el Parlamento está tomando posse y ningún gobierno está tomando posse para no estar a questionar anticipadamente la cuestión de cohabitación. Pero, Bocacar, como es jugada que no facito goce, porque a mí me entiende la certeza, que a principio no va a andar muro, si contra Marén te ganhamos elecciones, y yo me entiende que en el Parlamento no se está bien. Bocacar, como también presidente de República, por eso es una generación de influencia, y yo le digo, no, Cipriano, espera ahí, voy a ir pasar, hacer pasión para el país precisar. El pueblo papiá resumente en la balota de votos. Bocacar, como aquel es un sinal, que no va a andar muro, para ser un sinal de Comunidad. 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 Armando. Y tengo... Ok, porque no papel de las partes, porque... Y tengo un ciudadano también que está muy preocupado. Ah, muy bien. Y para la Comunidad. Entonces, donde es que está el patriotismo de nuestros propios dirigentes? Gracias. Para que nos, ahora acá nos, no dado determinado cargo, no me sonó Camus. Él es presidente de República de Guilherme de Sal. Él es garante de unidad nacional y garante de estabilidad. Él es garante de Constitución de República. Él, acima de todo, es un árbitro isento, con cualquier que sea partido, no condición de gobernar y de hacer andar país. Él también, por obligación, por derecho, da línea y andar aquí que partido. Bueno, ahora aquí que la cana ha conseguido. Él tiene un bocadillo de falta de patriotismo. Él tiene un bocadillo de falta de porcibir como a no tomar ese servicio. de ser presidente, no dar dar un servicio. De ser gobierno para servir el interés de pueblo. Y que sirve... No interés. Y que sirve el interés de amigo. Y que sirve el interés de grupo. Y que sirve el interés de manhandar. Ahora que eso no ha acontecido, y también tenemos que, a nosotros no decirles que no sirvió interés del pueblo, no sirvió interés del grupo o interés del propio manuandante. Pero, cuando va en la cuestión que lo colocó, hablando como si era Madem G15 que ganía la elección legislativa, el presidente de la República no aceleraba el proceso de tomada de posse de diputados, de Asamblea y de nuevo gobierno. No tengo la certeza, claro, de aquella. Porque ese grupo, ¿verdad? Es simuleta, esa herramienta de trabajo. Entonces, suma aquella, esa herramienta, y acá no va a tomar el propio tiempo para aquella cosa. No sé, como a Lina Guineviçal, Manga de Bias, ahora que, sobretudo ahora que cae el gobierno del PSG y detrás de las policías y detrás de los grupos de gente en la puerta del ministro. Para obligar a gente, de una forma rápida, de entregar pasta para que otro gobierno entre en acción, no sirvió, y no asistir a la Manga de Bias. Pero con esta cuestión no acción, bueno, para nosotros es que es importante, es importante para nosotros y como para, en este momento, ir a la posse a no diputados y formar el gobierno, porque a no no acción a responder para personas, a no no acción a responder para un pueblo que ganha ese poder, entrega ese poder a un proyecto político que le acreditara. Y es que tiene que aconseca. Y acá precisamente no va a coreana, y acá precisamente no va a evaluar de viungo, y acá precisamente no va a que mejor muro que tiene. Que es que sepa aconseca, que debida aconseca, y de que el pueblo tiene una necesidad urgente, dar para que se entienda ese poder. Que dice, no está para que la, no acá, no acá precisa. Y está en la pensión, como no tiene cajuela, no tiene que va a sentir, va a sentir, va a sentir, va a sentir grandes oraciones, va a no ser tarde. Bueno, suma no no tratado de un país, no no tratado de Guiné-Bissau, a no ser un partido, presidente de la República y presidente de la República, no va a constituir un gobierno y un parlamento, y el PAGC que excluye. Entendiste? Que trae hipóteses de Cuba, que el presidente de la República no va a poder trabajar aquí. El PAGC fue hipóteses de Cuba, que el presidente de la República no va a permitir presidente, y faltar al mismo, y faltar al año, y presidente, en nombre de Guiné-Bissau, en nombre de interés del pueblo, que el Papa va a usar capricho de Cuba, no cana trabajar con el presidente de la República para ver el Cuba, y capo en la campaña, o para ver el Cuba y capo en la campaña, y medios de la campaña, el PAGC, no. No, el presidente de la República, a nosotros no va a trabajar para el país, y ahora que no va a trabajar para el país, el presidente de la República también tendrá la competencia que leitará. Y dentro de que competencia que leitará, no comité o no camiste, no va a precisar de él, para la promulgaación de algunos leyes que no va a alterar, de algunos documentos que puede discutir y aprovar en la Asamblea, y aquí se apara él, que él ha ese papel de hacer grandes obras, para él ir a corta-fita, no va a precisar de él. Bueno, pero si alguien dice en la cuenta y dice en el Coma, es, a mí no contó desde que hace Coma, para todo el poder trabajar, para que pueda trabajo, puede hacer mejores trabajos, pero a mí, un burgo. Porque esa es cuestión de un burgo. Si es un burgo, no queremos, en la estás de burgo. Porque si es una cuestión de un burgo, no creo que no hay problema ningún de estar en la pastilla, en la cuestión de la prohibición, con los asuntos importantes del país, y a todos los lados, cuando están tratando el asunto, son dos combates, dos rivales. ¿Entiendes? No hay un da mujer, pero que mujer para mi, que otro gajo que está aquí a un capo de olhado. Es el converso en palabras de chocota. Y ahora que no nos patea, el asunto que liga a un país. Responsabilidad de un país es que puede ser una conversa que vive de estar en la boca de un alto magistrado, de una nación que a nosotros nos está en la espera como el pueblo nos hace cuenta con nosotros y el pueblo también al mismo tiempo nos hace cuenta con nosotros. ¿No está comprendiendo la situación política, con el arroz, el vento que nos gira en nuestra región, pensando en el país de Surabamali, Baconakri, no es? Que nos habla como aquella forzada para la fuerza de armas en el golpe de Estado. Pero en Guinea-Bissau también tiene suerte, ¿entiendes? Y tiene un poder que sale de urna. ¿Y qué poder que sale de urna? Y diferente de los poderes que salen de otro lado. Si no me explica trabajar para la gente de Guinea, a nosotros nos vamos a hablar de la gente de Coma, interesa en el pueblo de Guinea-Bissau, es lo que nos está defendiendo, entonces no hace que no nos dice que se Coma. Y tiene divergencias y tiene contradicción, cada quien está defendiendo para quien quiere se defender, cada quien está creando grupo para quien quiere se creer. Pero si que grupo como insistir quiere, ¿no es? Cada quien da garantías de Coma y poder decir paz, prosperidad y desarrollo del pueblo, habrá poder ser de todo menos presidente de la República. Ningún presidente de la República comisión de desarrollo, y que está dando con gobiernos coches, y que está dando con gobiernos de desastre. Y ahora acá, ¿viste a hacer promoción de personas desastrosas? ¿Viste a hacer promoción de personas que a manca daño de Guinea y tienen asistir situaciones muy, 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 muy peor, ¿no es? ¿Por qué pasa en el gobierno? ¿Por qué pasa en el gobierno? está en el papel que se está envolvido en el preparativo para contar con el 27 y no va a conseguir tomada de posse. ¿Y acá? ¿Y acá en la mañana? No, no, no. ¿Y acá no tiene eso, Lúcio? ¿Y acá no tiene que faltar? ¿Y no faltar? Que el que viene en el papel, cuando otro viene a hablar con el Manal, no lo de ellos es posible, solo racionalmente, que la duda y por, que la duda y venta, que la duda y caballada. El día 27 no va a contar si puede, de propio deputado de la Nación, y para no avanzar, hay otras fuerzas que no deben avanzar porque todo está en la pera de nosotros, está en la pera realmente para el país resolver los problemas urgentes que deben resolver. No, ya como aquí las elecciones, Manet, me encanta que nos hablan, siempre me hablan, me encanta que nos hablan, antes de la elección, 2, 3 meses, 4 meses antes de la elección, no tengo, no hablar como la elección sea del referéndum, a gente se manda. No, ya, claramente en la balota. Y fue una victoria retumbante, la mayoría absoluta, cualificada, la mayoría absoluta y, como ya está hablando, de menos la línea, y, como ya está hablando, larga y tiene manera de llamar, la mayoría absoluta y de manera de hablar. Pero no, ya es el último mes, luego después de la campaña acabar, después de las elecciones y tiene otra forma, Manet que en inglés se habla, semear, campaña, campaña de dano, que no ocurre en ese momento en nombre, no solo en nombre del partido vencedor, pero en la vuelta de ese líder, que está hablando, por ejemplo, en la historia que sale en los jornais, dos jornais, un montón y de Ocivella, otro día en el jornal senegalés. Ocivella, en el papel del incidente de drogas, en la que incluye partido libertador y, sobretudo, encolhe a nombre de líder, pero está casi envolvido. Más una historia que sale en el senegalés, en el jornal senegalés antes de ontem, en el que el Gervásio publicó, la popularidad de Vilnius Park, es el papel de una tentativa de golpe de saqueza en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es que es posible que el Oba y Baralótimo ganara elecciones? El Oba y Baralótimo sufrió durante tres años. El Oba y Baralótimo ganara elecciones. Entonces, ¿cuál que reacción del partido libertador? ¿cuál que reacción de P.A. y Tera Vanta propia en relación a estas dos publicaciones? El oba y Baralótimo se ha hablado de personas que en el PIH son un vicio, etc. ¿cuál que se ha hablado de publicaciones, y oficina? ¿Qué debe ser? Si, Alberto, en el equipo de INDI, en el Damba, el que es jurista acerca de qué está en la dirección, porque siempre hay un ejemplo, siempre hay un consejo del PIH, la equipa de juristas del PIH. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo es que está en la rádio? ¿Es que está en la televisión, o que está en la campana? y si es real, ¿tá que reacción de Gintis en relación a los asuntos, por ejemplo, de los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? ¿Tá que reacción de Gintis en relación a los jornais? porque suma a nosotros, no está tratando el asunto, cada asunto está en ese tiempo, cada asunto está tratado en el momento que debe tratar, y no espera, ahora con nosotros, no acaba haciendo todo lo que se nos hace. Por en cuanto, el gobierno y el PSG está tomando sus medidas, no es, de meter un queijo, de una calunia que ha sido sobre él y da no moral que provocar. Bueno, parte del Senegal, y claro, como nosotros comprendemos, que la propaganda también fue lanzada a partir del Senegal para hablar como, y tener una tentativa de golpe de Estado, y claro, y van a encajar gente de MFDC, que rebeldes de Casamás. A mí que te tomé la herramienta para los independentistas, porque, a partir del caso, que se puede hablar, como el héroe por ser un combate, como el héroe por ser un... Independientistas de Casamás, no comprende el Comán, Senegal, si calhar, pierde el control, de aquel monopólio, de aquel monopólio que tenemos en Guinea-Bissau, y entraba a hacer aquello que es MFDC, bien que ser tropas, y para ser la manera que es MFDC, entendí de Comán. Si uno quiere percibir Comán, es poder. Es poder que no va a ser instalado. Si uno quiere percibir todo aquel monopólio de pensamiento como Guinea-Bissau, y una provincia de Senegal, que puede entrar con el tanque blindado, que puede entrar con el avión, que puede entrar con todo el sabor fácil que es MFDC, y eso no va a perder. Y eso no va a tener razón de inventar, de inventar esa invención que es grave, porque es un crimen también, con el CBC de Estado senegalés, o si un órgón de comunicación social senegalés que no va a pagar pesos, porque se calhar el punto de vista de un jornalista, de un jornal, y el CBC prácticamente tiene en aquella condición de ocupar de excusa para mitigar, porque tratamiento de relación diplomática de país para país y relación de pueblo para pueblo. Nunca alguien que estaba haciendo diplomacia pensaba en relación de pecador para pecador. No. Cooperação que no está haciendo, no está haciendo de pueblo para pueblo. Cooperação de pueblo de Senegal, o cooperação de pueblo para dignificación pensaba en ese aspecto que está tratando la cooperación. No, no está tratando de cooperación. Cooperação de Carlitos, mas cooperación de Yusunur. No. No está hablando de Cuma, todas las relaciones que no puede tener, y relación de pueblo para pueblo, todo tratamiento que no puede tratar a nivel de cooperación, a nivel de diplomacia. No, no tratado del pueblo senegalés. No, no tratado de personas para personas. No, no tratado de conversar. Si van a utilizar, se van a utilizar un plan de winemissau y fracasar, porque habrá que hacer un régimen presidencial, si van a tener un régimen presidencial, eso significa que en Cuma, todo lo que implante... y la guinelli salvaje a partir de la elección está a fracassar y a nadie sume el regime sin presidencial no no pera como aquí caba legislativa no no pera para mí presidencial no pera para mí presidencial ser inteligente o experto permite todo sem máquina sem meios da presidencial para poder continuar mante que se a colonia e podemos continuar fazendo guinelli salvaje nem só sobretudo ser um parte de um parte de um parte de ser territorio é uma parte de ser colónio e é só compreendido não está compreendendo muito bem que é que tem e a nossa tem que ser um bocado e sem-no quadro que tem que ser um bocado esperto e propriamente tem que ser um bocado para comprender la lucha con nosotros, para comprender la lucha con la pera, porque la lucha que está en la pera, y la lucha interna, y que es de guinense para guinense, la lucha que guinense tiene en el momento, y una lucha encomendada de exterior, para el propio país, entonces, que lucha con realmente encomendada de exterior, y yo, tiene una visión, que en el propio gobierno muñ crumble, dentro de la visión muñizulmana, y que entende, dentro de la misma visión, dentro de la misma visión, nosotros mismos, donde no vamos a un pueblo muñ Tur closing, siempre sus metas igual tipo de pelvis, esto nos referringanno a cusar, que también es la diferencia de la islam que son de una es todo encomienda de una guerra exterior. El gobierno de Guinevere, que no nos ha dado a perceber, está en la que dígitos, Mr. Fertiano, y no está en la que iría a contradicción entre nosotros. Porque no nos ha dado a la comodidad de más. No nos ha dado a la comodidad de más. Que si calhar, no está en la concentración de la comodidad. Fabricación de encomendas de guerra exterior, está en la puya en causa, no unidad nacional. Está en la puya en causa, no paz. Está en la puya en causa, no tranquilidad. Me se da un ejemplo claro. Quien que te dice de desentendimiento entre no cabaladas que vienen de luta, un de la culpa de una buena cohabitación entre John Bernardo Vieira y el propio presidente, Luis de Almeida Sobrino Cabral. Quien que te dice, que confusión, que choque entre Nino Verde y Luis Cabral. Quien que desperta la consciencia de Nino, va a dirigir un consejo de revolución precisamente para dar un golpe de Estado en la puya en causa, en el 14 de novembro. Y eso encomendas bien de exterior, porque de exterior, que falaron con Manau, Boca va a luchar a Bobín, va a preto mandando a Seteira, Cabraliano va a mandando a Seteira. Entonces, a gente dice que tiene desentendimiento invocando un golpe de Estado y derrubado el régimen de Luis Cabral. En aquel momento, que derrubado el régimen de Luis Cabral, todo el dinero se va a tomar palma, porque no nos lleva solo a que pretende, preto mandando a preto, Cabraliano va a mandando a Cabraliano. Entonces, todo lo que está arrabando, todo lo que está arrabando, la creación de piscinas industrial, montaje de engaís, y otras párritas que él tiene que hacer. Que indicación de la gente está por la frente y va a la mañana. Bueno, no se veía. Es que hay gente indica, en Nogueira estábamos a tenerles con la asistencia, y barraron como a Senegal, que quería todo el control para portugués de San Bernardo Rivera. ¿Por qué acaban de porcibir como a Món? Si te aleas de San Bernardo Rivera, ¿No me dices tú? No, yo tengo un socio. ¿No? ¿Las ¿ muo? ¿ que fueron los senegales. Ahí tiene visión. Tener visión. Porque todo esto es por todo. ¿Tenía falta? El dinero aquí es darme en el 2000 y el 300. Y ahora que viniese que sea atención. Lucha por todo. ¿No? Lucha por todo entre nosotros. Nos estamos encomendando cuando nosotros tenemos no entra en contradicción con otros sin necesidad. Ah, para sacar o Roche, ¿no? Ese es bueno. No va a anunciar el problema de partido A, partido D, partido C. No entiendo como comerlo. Si papá es federal. Si papá es federal. Ahora, cuando va a buscar, no resgatar, no decir, de la ya les ha patrullo de problemas de partido. Mas, es dulce. No se lo colocó. Escucha. No, espagá. No, no. No, a los señores, sí. Pero a los señores. Los señores. Las señores, por que se han habido, los y que no se evitemos. Los señores. Los señores de comunicación senegalese, por el gobierno, por el gobierno, por el independencia del Senado, que me estoy mostrando bien acostumado, que el que da otro regalero, esta suma independentista, no ha justo llegado a ver a gente, no, 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 no. ¿Pasar si algunas – ¿P different trusted, mamá?, no, 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 bueno, no. ¿De acuerdo? ¿Es algo que quisi? Sim, está que orpe. Pお集bum ahora. Lúper 2. ¿halten? ¿Tú o que?, no hago deal con te Chroma con ti. ¿Como? Por la, ahora si, una casa que teضí con todo ese tema… Estas im across, en Visual Studio de Garda, parece que este es muy importante escuchar la sesión, es extremadamente importante escuchar la sesión. Por lo tanto, no se come más a vontade de Kumar. y que no sea el business as usual y vale la pena el AGC procesar desde el negocio porque de la llegada no tiene ningún proceso porque es normal, un jornal tan independiente sumador o jornal senegalese bate bien con una campaña de desinformación para todo un partido y de desestabilización es informático ya ¿so? ¿ya recordar? ya ah ¿es up? que es eso ¿y recordar? es ok ají recordar el recordar el ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no no hay que hablar en inglés? porque ya recordamos So, I show you when you got here. You got... Can you talk to Jim outside? It's okay? He's a Roman. He wants... Yeah, Roman, what does he want? I spoke to Roman already. Okay. You want to show him... Take it. Thanks, sir. Yeah. You need to show him what he got. Take a picture and send it to him. That's so. I'll show him. So... So? So. It's good, but so. Okay. Then... Give me a moment, please. Are you okay? I'm okay. Yes. Are you okay? Come on. I spoke to you already. Okay. All right, then. Take it. I'm busy. I spoke to him already. He's busy. He's busy. I'll show you your clothes. Okay? No, let's not look. So... Let's not explain. I'll show you the... It's not explained. I'll show you the... What's happened in the moment? A guy that's very, very, very worried about what is going to happen. que tiene una manga de campanhas, de teorías de conspiração, de cómo hacer manobras. Ibu estaba en la línea IPIRG. PAIGC, o PA-IT Rancá, ganó en todo 28 círculos con el círculo de Sonato. 28 círculos. ¿Será que hay diputados de PA-IT Rancá? Hay que pasar la base para los cliquentes. ¿Qué pasa en el momento? Para ver lo que tiene que ver. Como estoy diciendo, la forma de trabajo que la gente ha aplicado en el último tiempo, el resultado de la violencia, de la victoria de 54 círculos. Nota nuestro secretario nacional. Y nuestro secretario nacional. Es muy dinámico. Es muy dinámico. Es muy fácil. Que lleva todo deputado. Leva todo candidato a deputado. Porque a gente se puede hacer como diputado. 20 comandantes anuales. 20 400 círculos. 20 caprovalos. 20 caprovalos. Y parece que aprovamos. 20 caprovalos. 20 caprovalos. 20 caprovalos. 20 caprovalos. 20 caprovalos. 20 caprovalos. Entonces, cualquier información. Tiene que ser una pared. 20 caprovalos. Cuau, por favor. Cuau. 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 Cuau, cuau. 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 en el gobierno, todos los problemas que no tienen después de tomada de posse de nuevo gobierno y cada responsabilidad que hay en el gobierno, bueno, ahora que no acumula responsabilidades, en acumular errores, todo aquel mal que no va caer en los propios partidos que participan en elecciones legislativas porque ahora no está en la partida administrativa y no va caer, si fue hecho, no va influyendo en los resultados electorales. ¿Será que alguien paga el barulho o no? Porque tú alguien contó así. ¿Será que alguien le paga el barulho o no? Bueno, por acaso, nunca se llama amigo Carmando, Carmando tiene que lado a cada tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Ir de Mariano, ir de Mariano, ir de Mariano, ir de Mariano, ¿no? Porque, Armando, a nosotros, estrategicamente, nunca se preocupa con lo que a gente está haciendo. A nosotros, el MSTP, continúa haciendo más y peor, porque sólo que se hace más y peor, podemos sacar la ventaja. Porque no va con otra elección, que es muy importante, que es presidencial. El MSTP es figura a los que es presidente de la República y el que es patrocinador. Entonces, ahora como quebra toda la imagen de que alguien alce, y no tener dificultades, de cumplir más de lo que? Porque que misma, que misma campana que ha hecho, que misma visión, que la población tiene de régimen que no quebra, si gobierna, y que misma visión que ella va a querer para la presidencial. Porque el objetivo del pueblo es estar atrasado y tener una meta. ¿Meta qué? Meta y eliminación. Y con la eliminación física, ¿no? Meta y derrotar propios que se tocó en la presidencia de la República. ¿Y qué le pasa para...? Esa situación que no nos pasa en el momento. ¿Qué le pasa para aquella? ¿Y tiene atraso? ¿Y tiene una campaña internacional? Para cada necesidad, que el equipo de Mar tiene atraso en la tomada de posse, de diputados. Si tiene una cosa sola como retila, había que una partida que ganó, habló como, y no salvar la campaña de la Cucurcadio es tan pronto. Entonces, es el motivo de cómo se dice. Es el motivo de la rivalidad. No, no hay que alargar cosas para que pueda comprarlo. No hay que alargar cosas para que pueda salvarlo. No hay que alargar cosas para que pueda hacer. Es y conversas de Txocota porque prácticamente, es decir, lo que está verificado en la sociedad de gente que se va a hacer. No está en tratado de asuntos de país, no está en tratado de asuntos de no casa, de no cuarto, de no cama, ni más de cama, en fin de cuarto, que no está todo. Entonces, para que la... Si me cuesta y buscan de una elección legislativa es el resultado de la elección legislativa y capo de revertir y de otra manera nunca nos senta su niacumar da osteo resolmánse y por el parte de la cena y un resultado con la voz pgp no y que atende a que resulta lista como una banda deputados lista como aquí con verlo que soy de de urna con lavar a voz ahora suben camisa y a trabajar que el gobierno boten aquí el derecho que le falla como la mina renuncia por enquanto presidente de la pública porque en capo de trabajo ya que que el gobierno porque a mí a no pelé son presidencial y da parte de uno de los años en capo de voz a votar el día de noviembre de 2024 buscar elección presidencial porque el carácter trabaja que ahora por falar con la bota la dificultad para cohabitar el gobierno y cada pgc ni que el gobierno de domingo a votar la dificultad en la cohabitar el gobierno de el gobierno de guinébissal y significó como la bota la dificultad en la cohabitar el gobierno del gobierno de guinébissal y significó como la bota la dificultad en la cohabitar los clientes de guinébissal entonces la dulce la dulce en la conjunción ahora con la dificultad para que el cliente de casa una copia de gasaje que agotaba se lo tengo dificultad solta manos y simbolo yo como hayas prenda de que a votar un malo bay si mala tan culé va a pudiste a guinébissal suma que está a la cunidad el gobierno del pueblo de guinébissal y que el gobierno del pgc y que el gobierno de paetera arrancada y que el gobierno de domingo el gobierno de la dificultad en la cohabitar el gobierno del pueblo de guinébissal de cuán seguro que en la cohabitaba por fin de dos clientes sin hogar ayala b ya tenemos problemas que no están cuestionados todos los días y no están en la pera con toda la tranquilidad y no se ve como algo no va a acontecer el día 27, ya que nadie piensa en comer y no ha contado otra cosa de mal, nadie se cana muro de otro, nadie se cana agrega y todo lo que no va a pasar normal, no pasa el sossego y nadie se va a tener, si el gobierno quiere, le cuide para gobernar. Acabó que estoy muy contento con el trabajo y por lo que me tengo cosas que pueden hacer muy fáciles y en ese momento todo lo que se va a hacer, no me cuento. Espera, si me cuento algo de hacer, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer, lo que puedo ganar en la elección. Ok, pero no apuntó, si me respondí, me respondí, me respondí, me respondí, me respondí. No, ya, no, ya, no, ya en la véspera de elecciones, y hay gente que decidió ir a trocar PAIGC para otra organización, en este caso, una de ellas. ¿Aos, voy a contar aquí, ¿qué le? ¿Qué le está a hablar, vosotros? Voy a contar ser amigos, quer dizer, amigos, amigos, voy a contar ser amigos, ¿qué le está a hablar, vosotros? A no ser amigos para siempre. Para el facto de alguien, en 24 horas, salir de PAIGC y ir a mano, hoy salir de PAIGC y ir a APU, y cada tirado el derecho, voy a continuar siendo amigo, voy a continuar siendo camarada y voy a continuar relacionado. Bueno, pero ahora a mí, ahora con un olio mal, la voluntad que me pude tener ya como, no hay que tener aquí la voluntad como si uno está a tener el primero, porque ellos propios, aunque el hombre sirve para no tomar café, es que no hay que tener la voluntad de si uno está a tomar café con nosotros, porque aquí está hablando, aquí está hablando de la voluntad como la Borgogna, pero ha muerto. Uto está hablando, pero en vez de la voluntad como la Borgogna, no hay que tener el muro. Pero, ¿qué habrá para recuperarme? ¿Será que tengo que recuperarme? Ahora, ¿qué habrá para recuperarme? Una vez que habrá en este siglo, en este siglo, el tema que recuperarme, porque estaba en la Economía de la Borgogna, voy a perder cinco meses, voy a perder cinco meses, voy a cobrar y me dar una capacitación ideológica voy a levantar. Ahora, ¿no estará en este siglo? ¿Qué habrá en este siglo? ¿Cómo dejar eso que vamos a recuperar? ¿Cómo dejar eso que nos vamos a recuperar? Ahora, ¿cómo dejar eso que haya consciencia de ser? ¿No creo que no hay que tener un proyecto que ocurri? Para estar en este proyecto, para tener entendimiento, de ser como alguien que 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 cambala no es por cámbale boliá la cámara o de la boca para la nada se a mí barra o cúdia no dice a pgc para que o marido me prefere ficar na marido para toda vida oi 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 e outra vez sopa só podem poder lembrar da guindes mas na situação geopolítica geostratégica de ter um governo de inglês sal com a efe em que na governação e tem um outro alguém não tem de ben 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 situações de cánaba e máspa nacionalismos uma maneira matizal fácil Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de los recursos que tenemos? Sobretodo en un país, una Mali, un país muy... ¿Qué es el Senegal en la pérdida con aquella? Es verdad que si el gobierno con alguien hace un trabajo, sobretodo en Puerto de Buba, bien hecho, y el gobierno con alguien conseguir, porque el camino del ferro quiere hablar, la Buenabá tiene más valía con Mali que la Buenabá, porque la Buenabá economiza casi 200 kilómetros de distancia que no incurta entre Guinea y Mali, como preferiría ser producto, para desmarcarlo y después para llevarlo para Mali, de que desmarcarlo en otro puerto para llevarlo para Mali, que no se quiera más de uno. Entonces, economicamente no nos estábamos, y no nos pudimos realmente disfrutar de otra cosa aquí de nosotros, ¿no? Queremos estar aquí, llegar allí, estar allí, para no hacer puerto de Cuba, y creer estabilidad para que haga otra cosa, estabilidad para que haga otra cosa, y siempre tendrá que salir en beneficio de Cuba. Eso es muy importante para la gente saber, porque a nosotros no tenemos recursos, tenemos que dar una manga de dinero para no descuidar, y que es el interés de Senegal para no hacerlo. Por tanto, el comandado, Senegal no me excluye con todo. Ahora, en el caso de Cuba, en el nombre del PAI, en el momento de la imagen, hay muchas preguntas que me apuntan a ellos. ¿Qué que no ha pasado? Luego que tomado posse, cualquier primera ley ejecutiva que no implementa? Manda alguien para hacer una sondación. Bueno, no pienso, no pienso como encastar, encastar credenciado para enviar este asunto, y para el próximo día, buscar alguien credenciado en contacto, y volver a hacer un programa para ver el papel de lo que tiene prioridad, lo que tiene prioridad, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer el programa de emergencia, tenemos dos aspectos para atacar. Tenemos la fome, para regularizar los productos en el mercado y los costos de vida, y para la gente se farta, después tenemos la parte de evacuación de que a Xander Cainduco no hacía como urgente, y también le torna que el cuadro formado que estaba en la salud y que la educación que trajo en el trabajo. Es urgente y él que está en el plan de emergencia. Pero si habló en la sondación, con Facil, situación de militares de presos, indefinitivamente, sin culpabilidad, sin nada, está siempre encima, Romero, porque son los humanitarios, ¿no? Bueno, lo que mandan a hablar, como es que hay cosas para conversar, hay mucho estratégico y hay lo que no conversas normal, por el momento, hombres de comunicación, pero hay que estratégico, que claro, el campo de votar va fuera. Pero es verdad que todo lo que está ligado a justicia, cualquier ciudadano que está en la situación de violación a nivel de ley, y tiene derecho a dar la protección para realmente que hay problemas de violación a nivel de ley. Y otra cosa que me dice, Puntón Casi, también, que yo puedo responderla o no. A medida de sucesivos de los gobiernos, la hora que entra, no me lembró un diás, es barredor del ministro ETH, en 2019. ¿Será que hay que ser un deja vu, hay que ser un business as usual en una idea, que hay gente que está apanado en el fuego cruzado? Es que hay que pagar para aquella. A mí siempre me habla como aquella la cadena de cero, tipo, y victoria, y justicia del vencedor, o no. A mí me encanta hablar de aquellos que entran, aquellos que entran, que entran para mérito, cuidado, pero un día que tiene varios escritórios, solo porque hay que hacer parte de que partido. Y va a dar de comar. Y va a dar de comar. Ahora, por el momento, el partido va a tener tipo de actitud, es porque está a gobernar para povos. Tiene que estar a gobernar para povos, nunca que tenga este tipo de actitud. A mí, confrontado con un problema ese, yo tenía como inspector general. No servicio que a mí, inspector general, tenía casi una media de 25 jóvenes, todo en condición de estagiados. para que los jóvenes, para que los jóvenes, para que los jóvenes representen a PSG, los jóvenes de Guilherme son. A mí, me hace un parcero entregar ministro, y crear las condiciones, de como aquel adivino, la vaga que tienen, y ellos, por via de concurso público, la vaga que tienen, que otros que sobran, que acá tienen, y crear un subsidio, para que los jóvenes que están a salir de casa, y pegan, si es transporte, si es bien, y tenemos que crear un subsidio para el de que se atrapalhar el dinero. Y si no tenemos nada de la vida, y no tenemos muchas gracias de quien quiere votar. Sí, Porque la política va a conseguir presencia en la propia industria que no quiere saber quién quiere votar. Y otra cosa que a mí me recuerda de él en 2015... Para meter el soplio porque en Castanha con carga... Tenía bondad, sí. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, en relación a personas con deficiencia, ¿no? Lembran de que João Bernardo criaba un sistema de toca-toca que facilita en este tiempo. Dere que João Bernardo... Nunca más se quedó en la pura. Quieres decir... Pessoas con deficiencia que ha dado respeto en la guineta. Y la espera que... Nuestro gobierno, cuando entrar... En Cavalacomapé quería un ministério... Sua manera que tenía para ser un ministério de albinos. No, no, no. Pero, por lo menos, para la atención a personas con deficiencia. Brevemente, en el próximo año no va a los Juegos Olímpicos, paraolímpicos... Pessoas con deficiencia. Y debe dar atención, debe dar atención. ¿Verdad? ¿Verdad? No. 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 y otros ministérios también para crear condiciones para tener un transporte adecuado y para ser la locomoción, ser una locomoción adecuada. Bueno, primero que usted no ha hablado solo con Marca, voy a ficar preocupado, porque voy a estar en la vida con un partido, con realmente siempre, rumores cerchados por ellos, inventó una partida desde el inicio de la lucha de libertad. No sufrió con Colón y prácticamente nunca tenía ningún problema de sufrir ataques como pueden venir de cualquier lado. Ahora, la justicia tiene para que se dé a cualquier momento. Pablo, por el envolvimiento de un partido de aquella grandeza, porque ahora con apatía, de envolvimiento de Piagetela, buscan asfaltar respeto a Amílcar Cabral y combatientes de libertad de patria. Porque un partido con lucha por la independencia es como partido de droga. Es como partido de droga. Ahora, si hay partidos de droga para assumir como partido de droga, pero la Piagetela, que tiene responsabilidad, ningún día de assumir, entender, parte de droga en evidencia. Y cualquier alguien que está respondiendo va a ser no. Porque si está involvido, propia Piagetela, el proceso de audición que tiene, donde, con Bacaicinho no habido, blanco, catastrófico, y nadie. Y nadie. ¿Qué que la prisión de Bacaicinho tiene a ver con Piagetela? Ya tengo. ¿Qué que la prisión de Senegal? ¿Qué que la prisión de Senegal? Ellos que no enfrentaron otra piedra, no podemos hablar de que es algo más. Tercero mandato con Caput. Bueno, hoy en Ginebra se vengan a un golpe, tengo que fortalecer. ¿Entendiste? Independientes de Casamán, para hacer qué? ¿Para venir a una tropa? ¿O para atacar a Senegal? No. 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 A nosotros y el pueblo, que en la justa lucha que nos hacemos, no necesitamos en un territorio que nos luchamos. Solo que no necesitamos en un territorio, no tenemos ninguna obligación, proteger otro territorio, de invasión donde sea quien sea. Y que no necesitamos agredir, y no necesitamos mandar otro sobrado. Carito, muchas gracias. Gracias por ir allí, por estar encorajando a nosotros, por estar encorajando a nosotros, porque hoy en Comunicador Nato, lo tengo prestado un servicio increíble para la Nación, en términos de comunicación, siempre estoy firmando aquí en mi local. No sé cómo voy a pedir dinero para Nato. Y quiero pedir dinero con apoyo de Nato, porque a mí me parece que tengo que recibir, no sé cómo lo sufro, no sé cómo lo sufro, no sé cómo lo sufro para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, en el pasado, y para ellos continuar con la atención aquí también. No sé cómo lo sufro. 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 Y fue Carlitos Costa. En la ley, también, se tiene antáculos en todo lado, y por ejemplo, y por ejemplo, que no habla del programa, la PASGC comenzaba a admitir, 20 en el tribunal, pero en el tribunal africano, si necesaria, para poder, para la persona ver cosas. Y los jornais, tienen que notificar, a decir que, bueno, de la oportunidad, para sí, voy a tener el barco en el tribunal, para el artículo que voy a escribir. 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 Si se llama el nombre de un partido, y no solo, pero también se libera, aquella ley está fuera de Estados Unidos. Por tanto, no va a ir de lito, no va a assaltar. La manera como dice uno, se soltó en la propia casa, es apuntar para ver que hay que pedir para el segundo mandato, y hablar con más, para tener segundo mandato hay que tener cohabitación, cohabitación del gobierno. Quiero contar, si se soltó en la próxima elección, y solo él, ese partido, y ellos son, y que hay que tener cohabitación, que es una cohabitación muy, muy, muy difícil y muy mal, la cohabitación entre si se soltó en bala o pez del gobierno, con seno en el poder, es muy mal. Quiero que alguien comenta con más, que el que pidió, si se soltó en la forma de un PTG, para ver la cohabitación que es el gobierno con seno en el que va a montar aquí, y va a montar aquí, va a dar. Y bien que da cierto y va a dar, pero yo ahora que voy a tomar alguien con compañía, que es una mitad del camino, y vino a tratar el mar, y bajan de otro mando, y que lo que alguien hace. Entonces, esa es la situación que pasa en algún momento, la mina pidió, si se soltó, para ir tirarlo en la cabeza, para ir a Shakumar, y teniendo un año y tal, casi dos años de mandato, un año de mandato, un año y medio de mandato, para ir tener una cohabitación, para la gente va a votar así, para ir a cumplir leyes de constitución de república, que es lo que es importante. Y a mí me está allí, para defenderse contra el ex gobierno, que no entra, no intenta faltar los que tienen, no intenta tirar aquí, que merece aquí también. A mí me está allí, que me me está allí para que leyes. Entonces, reglas tienen que cumplir, si solo. O que cumplimos reglas, esas que cumplen sus reglas, a nuestro nuestro árbitro y a nuestro árbitro. Para no ver, aquí es como una fácil, que están las reglas, pero no hubo ese tipo de agentes que van a cumplir también, los que están las reglas. Si lo ha sucedido, a mí ser uno de los primeros agentes que van a estar, soy una gente en crítica. A mí siempre en crítica. A mí es el único día, ¿entendés? Que hoy aquí leyes. Lo que se hace en la Guinea en 2014, no va a parar de ser joven, en la verdad joven, a hablar de que se va a tener sanción de las militares. ¿Sabía? A mí se está creando en la zona, como se llama, el chisano, que habló como es, después de Cabo Verde, y mejor elección de Cabo Verde. Y ese año considerado, esas elecciones que pasan en Guinea, la ultrapasa de Cabo Verde. No fue mejor. Mucho embora, y el resultado de encontrar 3, 4, 5 días antes, no importa. A mí primero alguien que reivindicó, me habló así como, pero la sanción de CDAO tenía dos nombres, que se le dieron a Política. Estaban a Erson, Vaz, hijo de Jomaf, y Aurora Sano, deputada Aurora Sano. Nunca hubiera ningún papel. ¿Papias? ¿Papias? ¿Papias tiene que ser el nombre? Si uno se apaneja Jomaf, pues el nombre, ¿cuál no se llama ese hijo? ¿También va a ser mi hijo? ¿También va a ser mi hijo de Jomaf? A mí el papel es que le da. Para que te manden cosas de la Cámara de los papeles, ¿e el papel de Carabin y eso es sobre ella? ¿Los partidos tienen que tomar con ella? Y hay gente de otro partido que tirara. Tecnico es que te toca. Tecnicos te toca desde que vaya con mérito. Acabamos de tirar la defensa de la familia. de acción partidaria. Tira porque, si no hace concurso público, lo hace. Fica un problema. Pero técnico, no un ministério que está tocado. Técnico y nervo central de cualquier ministro. Hay un ministro, hay un secretario de Estado. Pero no lo hago, no lo hago. Pero no lo hago, no lo hago, no lo hago. No lo hago, no lo hago. No lo hago, no lo hago, no lo hago. No lo hago, no lo hago. 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 Pero no lo hago. Pero no lo hago. Técnico de P.A.G.C. y nega que no. Y nega. Y va a ganar la crianza. Y va a hacer todo el mar. Y va a hacer charme. Y va a continuar. Técnico que está tocado. Y va a ganar la crianza. Y va a ganar la crianza. Cada quien va a ganar la crianza. Meritocracia, el mérito, va a respetar. Dejó de acá y alguien que se sabe. Porque la palabra que alguien que dice, queda, todo el patient, tiene que ganar. No. Dejó de todo. Voy a ganar la crianza. Voy a ganar de la crianza, voy a pular en ese lugar. La meritocracia tiene que ganar. Un político. De político. Pero un técnico. un técnico y alguien que está en poder y tiene que estar inundado porque el curso de casa el curso de casa y también te va a tocar un ejemplo más claro Gilberto Sharifo Valdén que está cantando el nombre de la palabra durante un año dirigí el ministro de recursos naturais él como director general porque que Jomar fui fuera ministro Jomar fui fuera ministro Daniel Gómez durante un año nunca he precisado de carro de Estado durante un año y subentir receita del ministro de recursos naturais a 50% que le hace un nuevo ministro viniera en la era de la crisis o que aquí habla en la zona oral dos días en este caso discutido en el conselho de ministros se tocó punto aquí ministro no tengo certeza como me si despidiera par de Jintin para ver que me habla no para ver como no cana cohabitar no se tocó pero no 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 hay alguien que necesitaba, que tomaba nada, ni suicidio que tomaba. Por tanto, hay gente que tiene que devolver, no es el gobierno que no sea así. Claro que hay gente que está aquí para entrar a la paredes. Sin duda. Pero hay gente que está en la meritocracia. Tiene paciencia. No pide vos, acabamos de usar esta cuestión de cómo no ir de casa, no ir de partido. No, no, no. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir así? Por tanto, no va a lluvia. Sí, no va a lluvia. Lluvia a los fruturos para viajar. Esto es traidor. No nunca. Es verdad. Pero ¿qué podemos hacer? A nosotros no tenemos que lluvia de la meritocracia. No trabajar al derecho. No hacer por qué. Eso es lo que tiene que hacer así. Mi hermano agradecería a los niños. Me gusta. No, no, no. No, no. No, no. A mí me gusta. No, no. No, no. No, no. Pero no, no. No, no lo hacía record de esto. Si te hacía director. Estaba dirigiendo un director a seis horas de tiempo. No. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. ¿Por qué me lluvia esto? No, no. ¿Cómo es esto? en una lengua propia y materna que hay mascaña ¿Por qué no digan drito? No digan drito, no digan drito ¿Dóctor? ¿Dóctor que no me enseñó a mamá? Este es el doctor Marco No, 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 no... No, mi observación, el marco, cuando no me entró a... ¿Y si no habías visto que no me he visto nada? no Mancani. No Mancani. Doutor Ndequisim. Ahora, Marco, Aurelio. Agostinho, ahora somos guineenses, somos a mí. Estás sufriendo esta manifestación de Guiné. Estás en construcción con mi ciudadana en este programa. Desde que hubo Carritos Costa. Carritos Costa. Carritos Costa. Él y Mancani. Y Hermón y Vavico. Y Hermón y Vavico. Vavico, ¿cómo son? Y Hermón, ¿cómo son? Sí, el Vavico. Ah, ¿y es? Ahí va. Ah, en castigo. Vavico, nosotros siempre encontramos. No encontramos en Luxemburgo. Y jugales también. Están en la fiesta de jugadores en Luxemburgo con nosotros. Ya, y nos estábamos juntos. Sí. Entretanto. Opa, quiero decir, también un móvil, un móvil, pero ok. Empecé como... Pronto, es llamar la atención cuando nos estábamos. En el caso de cosas de función pública, técnico, no piensa como... Es que no tiene nada a ver con política. Si me va a hablar. Ministros, secretarios de Estado, no lo sé qué, pronto, aquello está bien, esta pasa, ok. Mas, ahora, funcionarios públicos, a mí, pronto, no traves en la administración interna, en la guía, no traves en la administración interna, no bus acá tiene nada a ver. Portanto, es ministro, que es que es que es que es que está hablando, pronto, y de un gobierno, y de un partido, tipo, pronto, en este caso, me parece como... es que el pie en la tierra arranca, es que la ligación, es que está muy consciente de... ¿qué es que hay que hacer? Pensa. Un hombre carlitos que leía... Aliás, Danino, que me entrevistaron también a Dias, ¿ok? Además, no voy a hablar hoy, porque no está seguido siempre, no está seguido siempre. A nosotros, me parece como... ¿qué es que... en ese aspecto... Yo no voy a trabajar en directo, no voy a trabajar en directo, y encima, ¿qué que voy a hablar? Tiene que ser bueno, tiene que ser bueno para aproveitar, para aproveitar. Porque, esas cosas que a gente no está hablando, pronto, apesar de... pronto, gente diverge, diverge, esas cosas que están en ese lado, aquellos que están en aquel otro lado, mas, bienestar para todo el fio de Guiné-Bissau. Tiene que ser. Para todo el fio de Guiné-Bissau, y para el guiné-Bissau, y para el guiné-Bissau, como si fuera su segundo pátria, ¿entendí? Benefície nacido para todo el guiné-Bissau. ¿Entendí? Ahora, me parece como es de facilitar, el pueblo está almejado, pero la fome que está... A mí está viviendo el problema de Guiné-Bissau. ¿De Guiné-Bissau por qué? Porque a mí no paga la renta de Guiné-Bissau. No está mandando dinero todo el mes para Guiné-Bissau. No tiene mis hijos, no tiene mis hijos, no tiene familiares. No está con todo el mes, no mandando dinero. ¿Entendí? No tiene un buen guiné-Bissau, un puro guiné-Bissau que está allí, para falar como, no, no está bien, no está confortable, no que se quen, nada que va a faltar, no tiene comida, no que se quen. Mas a mí... Não. Só se o católico tiene, o católico tiene, nenhuma ligação com ele. O que a pura sinta. O que o pura fala, não, no. Só, não. O que é possível? O que é possível? A mí no está a falar, o que é possível? A mí no está a llaguzas, às vezes, da lágrima, está ficando... No está a pegar o Mangaguinis, entende? No caso de... Senhora Filomena, lá na Macau, entende? Simeir... Opa, opa. Simeir, há ver, si direitos que iba a fazer, tipo, na Incentiva Guindis, nascer da língua materna, de maniaco. Entende? A mí no había lágrimas, no está a pegar, no está a pegar, no está a pegar, no está a conversar, no está ligar, no está a conversar. Aquilo é de... de resultado contado. Opa, a mí no está ligar, olha aí na Bahia, fala assim, senhora, entende? E confortável, eu não sei dizer confortável, nunca sei quer. Porque, o que não passa bem, em 2020, quando é, não chega o resultado? Aquilo é lá, é manga armazela, diz, é armazela, diz, é armazela, que... quem diz que ela até imagina, apá, quem diz que ela até imagina. Tem gente, vem na brincade, durante três anos, e tal, não tem nada, na goza, na goza, apá, é belo prazer, é na facena, ignora tudo e todos, tá? E covid, esse assunto, é quinta, já foi madrata, apá, É seguinte, apá, é só quem, que tem sangue, sangue, que tem no coração, que catava, catava, não tem. Apá, é, é, está, está, e mira como é que está, é, não é hermoso, pai, não é hermoso, o que se quer. A mesma pessoa que, a mim, nem, Gervásio, o que se quer, e coisa assim, porque, a mim, a mim, quer dizer, a mim, um bocado radical, nesse aspecto, a mim, um bocado radical, nesse aspecto, porque, não sei, não, está, é meio coerente, é meio coerente. Na boa maneira de pensar, me conta Carrito S, Carrito está só na posição de responder, tal, que deve ser prioridade, é novo o verbo, se é tomar o poder. Primeiro, coisa que ele faz assim, Boa, Chacumar, ele deve fazer para contentar gente, para contentar gente, nesse geral, não é? Sim, sim, pronto, ok, e cada passo, o que é que ele vai fazer, na campo rádio, ou o que é que você, pronto, a mim, eu não consegui, no campo rádio, a nossa campo rádio, quando eu falo, é perto de minha casa, vai ter tudo. Já, já, é, que ele vai fazer, do ciclo lá também, lá perto, coisa, ok, a distância, vai ter tudo lá, não é tempo. Agora, eu penso, aquilo que ele já anuncia, aquilo que ele já anuncia, eu falo, prioridade, é nada, tacar logo, na coisa de, preço de, produto de primeira necessidade, tacar, acusada, de escoamento, produto de, castanha de caju, quer dizer, esses, que prioritários, não é? Não entende? Porque, aliás, que não ouviu, não ouviu, que discurso lá, e falaram, dia 4, se não ganha, aliás, quando eu falo, não, dia 5, se não, não dá, de novo, passada, só, não, não, começar logo, tacar nesse, nessa, que é prioridade, não pensa, não entende? Es mi opinión, es mi opinión. También, bien que la gente está haciendo... La gente, la población, se usa este negocio que va a comenzar, y porque ellos que prorrogar el plazo, ellos llevan el plazo para el día 27 de julio. El me gusta que los participaron en el plazo. Por eso era el plazo y los participaron en el plazo. El plazo que los participaron en el plazo, sino que ahora han dejado algo así. Esto tiene un intercambiente. Si no lo están haciendo, usted tiene un intercambiente. No, 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 no. ¿Han? A mí no vengo como hay tiempo para que pueda trabajar. ¿Ah? ¿A qué? ¿No me sirve? ¿No va a ser más? ¿No va a ser más? No, 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 no. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Obrigado, mi hermano! ¡Tá, ok! ¡Tá, ok! ¡Padeus agradecer a vosotros! Y no continuo a... ¡Nos vamos a hablar vosotros! ¡Mucho obrigado! Y fue un... 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 muy importante para no conversar. Carilhás también tiene algo... con... no necesidad de conversar y bueno para no... para no conversar en este... ¡Bom día, vosotros! ¡Bom día! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como gusta grande homem prefiero pensar como tengo un papel muy importante en este momento porque en todo en la buena intervención en la madame la reconciliación y en este momento no necesitará no necesitará de dos rivais porque a gente pensa como enemigos, mas enemigos que tienen en la política y hay enemigos internos que tienen en la política no necesitará el papel con el desempeño en este momento en la Francia y debe ser y debe continuar para poder juntar gente no solo en la madame pero también entre madame y p.a.g.c. y diferentes porque al fin y al cabo no sur de guineas a buena lengua tiene una intervención siempre en las situaciones que no pasa el hecho de que un partido pierde y que significa que todo la gente pierde guineas es un cabra y ganas y a mí me contento de manera que voy a encarar a propia las cosas ni confusión voy a felicitar Flávia 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 y membro de la comunidad que está que no va a ser el diputado porque no es el constituyente en el momento no es el diputado cualquier problema el primer punto de partida no es el Flávia y Vaticano Frávia en caso de que hay tiempo para hablar sobre esto en el momento bueno para comenzar me felicitar me manda mantenga para todo la comunidad guineas y volviendo al tema que motivan para entrar en el que pidió para meter en la línea y más es que hace un rescaldo mínimamente a mi propia entraba con un espíritu no falado porque quería apaziguar en él porque me falamos para ver si vermos que está contando otro verdadero una buena amistad que voy a contar otro verdadero me falamos porque que es tema que puede ser de pró y contra está bueno nunca puedo hablar de lo que piensa que lo que piensa no piensa pero mi odio como creo que no precisa de ella pero siempre es capaz de lo que digo siempre mostrar 20 como a mí que cuando se de madera y pavia no está todo de Armando, armando, puse 20 kilos de un lado, puse nada de otro lado. Y está en la balanza, y no pica en el lado. Y ahora tú decís, hijo de Guilherme y Sal, ¿por qué nunca pude hacer equivalencia de 10? ¿Por qué nunca pude hacer un lucro? A mí de primer escucho, puse comisión a DOC para pertenecer a Péa y Gécelí, en Francia. Olavo Silva, vine a casa y dije, fija, y me contamos que están en la red social. No me contamos que no nos sentamos. Tengo que entender no cómo, no, con la policía todos de la misma lado. Es que me mandamos hablar, pero no son los filhos de Guilherme y Sal, ¿tú? Absolutamente. Se me mandamos hablar y casi hay en el mal y casi hay en el del bien. Bueno, me perdí mi hermano. Ah, voy, voy. Muy importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Ok. Ah, voy, voy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.